¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aparecimos nuevamente, pero esta vez por otra plataforma. Se la voy a nombrar de inmediato www.artevisioncanal.cl Donde usted va a conocer personajes tan interesantes como el que tengo a mi derecha, a su izquierda. Si usted no es político del Centro Centro, no lo sé. Pero personajes históricos que nosotros queremos darlos a conocer a través de Desinformados en la web. Repito, www.artevisioncanal.cl y en YouTube Artevisión Canal. Sin más presentaciones, derecho al grano como dice el dermatólogo. En este caso sería derecho al tiro, derecho al sándwich. Obviamente porque es el hombre. Le gusta el tiro, es experto. Donde mete el ojo, mete la bala. Bueno, más de casi ya 30 años con este emprendimiento del Minisan aquí frente a la Regiosa Carmelita, acá en la ciudad de San Felipe, en la calle Prat. La pregunta de rigor, dirán ustedes, ¿qué le voy a preguntar? Obviamente si ya todo el mundo sabe cómo pregunta Juan Pablo Ahumada, pues no. ¿Por qué se llama Minisan, querido Mario Pasualdo, su negocio? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes estimados clientes. El nombre de Minisan viene de la sigla que tiene que ver con mi matrimonio. A ver, ¿cómo es eso Mario? Sí, Mini significa chico. Chiquitito. El Mario es chiquitito. Y eso viene del nombre Mario, por la M. Wow. Y es Sandwich. Ah, es Sandwich. Y la señora se llama Sandra. Entonces de ahí salió Mini San. Oye, me sorprendiste Mario, querido, por Pasualdo, hay que decirlo. Porque esto es como una nomenclatura ya de profesional, de marketing. O sea, lo pensaste bien elaborado. Sí, sí, tuve bastante tiempo porque resulta que tuve varios días con el asunto de la inquietud de ponerle el socio. Pero usted sabe que el socio de repente se presta para malas cosas. No, 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 entonces no, no, pero no me llenaba. Y de repente, bueno, en un papelito, ta, 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 ya. Perfecto. Y entró. Mi hermana, que era concesionaria del club árabe, le ofrecieron en arriendo la hostería de San Felipe. La hostería que queda aquí frente a la plaza. Y la única cosa más o menos decente que hay aquí en la zona. Entonces fue, conversó conmigo, me dijo, entonces yo le dije, oye, pero ¿qué voy a hacer yo en los hosteríales? Claro. Sí, yo era soy migrero. El hombre de máquina, usted ponía la chala. Claro, yo soy de fierro, soy de eso, de cambiar neumáticos, de manejar. Bueno, ya por elegido, hagamos el empeño. Listo. Y partió el asunto y ahí me di cuenta sobre el asunto que un día me tocó hacer un filete a la plancha. Ya, ¿y qué pasó por tu cabeza, Mario Basualdo, la primera vez? Bueno, habrá que hacerlo, pues, digo. Pero ya estaba ahí mirado a los maestros. Y empezamos a hacerlo, con alto cuidado. ¿Usted es un hombre decidido en la vida? ¿Cómo? ¿Usted es un hombre decidido en su vida para cortar el filete de esa manera? Sí, corté el filete, acá, lo otro, se le pegaron unos puñetitos para encacharlo. ¿Toma, te va a bailar? Claro, ya. Y después se tiró a la plancha, según el calor de la plancha, una tapita de olla para... Hasta que salió. Y después se me ocurrió mandar al garzón a preguntarle al comensal que cómo estaba la carne. Excelente. Como a mí me gusta. O sea, tiene mano de monja en ese sentido. Entonces ahí partí y vi que el asunto no era tan difícil. Pero pasó el tiempo, pasaron cuatro años, pasaron cinco años. Y llegó el momento de que no hubo manera de renovar el contrato con los dueños del hotel. Y decidimos entregarlo. Ya. Y de ahí manos cruzadas, ¿qué pasó con nosotros? Claro, entonces dije yo, bueno, ¿qué es lo que hago? Claro, hay que trabajar, tienes lo que ir. Entonces, como yo hacía sándwich ahí, el asunto, dije yo, bueno, una sándwichería. ¿Y así nació? Y así nació el Mini-San. Perfecto, querido Mario. Oye, en virtud del tiempo que estoy viviendo aquí en el Zona Prorte, gracias a tu hija Sandra que está manipulando el tema del Pronteley, pero saludos para ella. Cuéntame un poquito. Yo he visto y he probado bastante sándwich, no vamos a nombrar la competencia obviamente, pero la diferencia tuya es que inventas un tipo de sándwich culinario y además la calidad de los ingredientes. ¿Eso es básico para ti y para el Mini-San? Para mí es muy básico. Es muy básico el asunto de la calidad de la materia prima. Yo no me ando quedando atrás, me entiendes, o economizando en tonteras de 50 pesos al kilo, o no querer pagar 100 pesos más, me entiendes, por una cosa mejor. Cómprate esta carnecita que está en oferta, pero viene de tu voz a procedencia. Entonces no, 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 no está en miedo. Entonces yo siempre le he ofrecido, le he ofrecido y va a seguir ofreciendo lo mejor, de lo mejor a toda mi gente, que estoy muy agradecido porque visitan mi negocio, porque se trata, me entiendes, de que uno tiene que agradecer que lo visiten a uno, que venden, no uno hacer el favor de vender. No, nunca. Mario, querido, un mensaje, 20 segundos, a la gente que te está mirando a través de internet. ¿Qué le dirías tú al cliente que te ha favorecido con su preferencia? Bueno, que sigan prefiriéndome y yo voy a seguir ofreciéndole todo de primera calidad y con la mejor voluntad posible y lo mejor que se merece un cliente. Sobre todo a los clientes individuales, no, no estamos hablando de los individuales, sino que a toda la gente que venga para acá siempre va a ser bien recibida. Mario, este es de mano, un hombre de palabra, un hombre también que después de nuestra próxima entrevista vamos a hablar del tema del tiro blanco, en fin. Y usted en la casa ya lo sabe, si quiere conocer personajes tan importantes como Mario Basualdo, ticlea nomás o con la nariz con lo que tenga mano, www.artevisioncanal.cl. Chao, hasta la próxima.